¿Qué indica o qué indicador ayuda a ver qué tan conectados estamos con nuestra pareja? Bueno, la conexión viene de muchas áreas, pero sobre todo es la conexión emocional, es estar pendiente de ti, el interesarme por tus proyectos, el alegrarme de tus triunfos, el ver qué estás necesitando, cuáles son tus sueños y tus metas de futuro son importantes. A veces las parejas pueden convivir bajo el mismo techo, pueden incluso pasar 24 horas al día juntos y estar cada uno en un mundo totalmente diferente. Eso ocurre también mucho cuando tenemos hijos alrededor y dejamos o desviamos el foco de atención, ya la pareja no es lo más importante y se lo cedemos a los hijos, olvidándonos de la pareja y cayendo esta en crisis. Por supuesto. ¿Cómo detectamos a tiempo que nuestra relación tal vez se ha salido del lugar donde debe ir, que vamos por un camino que no es tan positivo? ¿Qué elementos nos ayudan a ir detectando eso? Yo siempre digo que está el semáforo del amor, ¿no? Tenemos que ver si está en rojo, si está en ámbar o si está en verde. Si está en verde, perfecto, vayan y celebren. Si está en ámbar, ahí es donde nos tenemos que hacer las preguntas, porque si está en rojo, a veces las parejas se están agonizando y ya no hay mucho que hacer. ¿Cómo detectamos? Para no que esté en rojo, para que no llegue a rojo por lo menos. Para que no llegue a rojo, pues es ese ejercicio que te comentaba antes. Párate con tu pareja, cógete una copita de vino si te gusta, un cóctel, una cenita agradable y empieza a plantearte. Empieza a decirle, oye, ¿y este último año qué añadirías, qué quitarías, qué podemos hacer, qué podemos reinventar, qué te gustaría hacer? No solamente en el plano de la intimidad, que también a veces nos olvidamos que hay que ponerle esa chispa, esas ganas, ese experimentar nuevas cosas, sino también como pareja, ¿no? ¿Qué estás necesitando? Es bastante importante que nos centremos en eso. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?